Es mucho más ágil y más rápido para cruzar esa derecha Domínguez. Trata de imitar el movimiento Morales. Les cuesta dos tiempos. Buena, sentente. El Toro. El Toro marca presencia, faltan 10. Aguantó Morales. De poder de resistencia. 12 derrotas, solo 2 por knockout. En categorías grandes. A ver, Toro, si la terminás. A ver, Cachete, si mejorás. Aguanta, Cachete, a pie firme. Empieza a hacer el fuchimbol del Toro Domínguez. Le están por prender el samba al Cachete. 1-10. Ascendente derecha, zurda después de derecha cruzada. Toda de Domínguez. Con el rostro hinchado, crece Cachete. Paz contra el Rincón Rojo. 44-43. Domínguez que ganó 23 peleas por knockout de las 42 que tiene. Con victoria en su carrera. Un poco más de la mitad. Domínguez que brillara en una categoría inferior a esto. Salta en 20. Suelto, 6, suelto, 6. En lo numérico no hay riesgo. En la práctica parece que tampoco. Final de la vuelta 6. Último minuto para los pesados. Cachete va. Domínguez lo mira a Cuello. Está esperando su momento Domínguez. En algún tramo de pelea lo encontró. Ahí lo giró a Cachete. Sacude la derecha a la zurda. Otra vez lo hizo flamear a Morales. Que con temperamento, con temple, con corazón. Igual se prende. Últimos 30 segundos de pelea. Iremos a las tarjetas parece. No hay muñeco en la lona. Será un largo descanso para Morales y para Domínguez en esta noche. Últimos 10. Quedan cuerpo a cuerpo, señoras y señores. Final del boxeo. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Arturo Villegas. 80 puntos para Domínguez. 74 puntos y medio para Morales. Ganador Domínguez. Tarjeta del señor Néstor Sabino. 80 puntos para Domínguez. 72 puntos para Morales. Ganador Domínguez. Tarjeta del señor Manuel Vélez. 80 puntos para Domínguez. 72 puntos para Morales. Ganador por puntos y en fallo unánime, el porteño Marcelo Fabián Domínguez.